Es importante entenderlo y entenderlo bien, la importancia de cada una de las actitudes, acciones y todo lo que digamos que solamente quede en el aire. Pero recuerda, el éxito es la capacidad de ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. No se te olvide, sin perder el entusiasmo. Gracias.